El gran opinión del discurso, del mismo, del galaje Tu madre no lo dice, pero en mi mamá Quiero ser chico tan bravo, en mi mamá Cuando estoy delante, me tratan y forman Que solo estén aquí, donde yo me escurro ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¿Por qué no tienes la foto de un cajón? ¡Vamos! 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 ¡Que ya lo sabemos! ¡Fran Martínez! Dos pájaros y un tiro, ¡gracias! ¡Vamos! Loquillo de acústico, si no lo he expuesto. ¡Vamos!